Carol Zapata, psicóloga del movimiento Marielena Cuadra, dijo que la secuela de la violencia intrafamiliar afecta la vida adulta de un niño, niña o adolescente que recibe maltrato físico desde su crecimiento. Pueden pasar varias cosas. O el ser humano en crecimiento se vuelve sumiso o se vuelve agresivo. Entonces pueden pasar esas dos cosas, siempre variando de que los individuos son seres únicos. Aquí en Nicaragua la tendencia es que sea alguien agresivo o completamente agresivo ya en la adultez. Si no tiene apoyo psicológico, si no tiene seguimiento, si no habla sobre lo que le ha pasado, posiblemente se vuelva alguien agresivo, una persona que no le guste relacionarse de manera sana y de manera amable con las demás personas porque no sabe lo que es. La psicóloga Zapata dijo que este entorno violento afecta directamente a la familia, donde se está generando el problema y a la misma sociedad. Dependiendo de las edades. Un niño bastante pequeño puede empezar a autolacerarse, empieza a repetir patrones agresivos, empieza a llorar mucho, también puede tener terrores nocturnos. Cuando los niños ya pasan a la etapa de la adolescencia, generalmente a veces repiten los mismos patrones, puede ser con su novia, con su mamá incluso. El panorama cambia si hay una educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en los colegios públicos sobre todo se empieza a dar información sobre qué es la violencia, cómo se manifiesta, porque muchos hogares en Nicaragua tenemos padres y madres que son violentos. Lo naturalizamos tanto que pues nadie le pone atención y no es un tema a debatir en los colegios. Entonces, partiendo de la educación podemos pues aminorarlo, cambiarlo y aparte de eso tenemos que instalar los medios legales para que puedan hacer justicia. Noticias 12 Armando Amaya